Paz a vosotros ¿Por qué estáis turbados? Y dudáis en vuestros corazones Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo Tenéis algo de comer Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés Y en los profetas Y en los salmos concernientes a mí Así está escrito Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Y he aquí Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Más que daos en Jerusalén Hasta ser investidos con poder de lo alto Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío